Hace unos minutos está en el lugar y nos amplía la información. Ricardo, tú sigues, adelante. ¿Qué tal Valery, Carlos? Muy buenos días. Nos encontramos, sí, en el sector de Lomas de la Florida, justamente a pocos metros de la vía perimetral. A mis espaldas, esta cadena de supermercados, esta sucursal de una cadena de supermercados súper grande de la ciudad de Guayaquil, que fue víctima nuevamente de extorsionadores, de un ataque armado. A esta hora de la mañana se encuentra este vallado. También, por si acaso, si vemos en imágenes, hay construcciones en este punto de tuberías. No son los daños del artefacto explosivo, parece que sería un artefacto explosivo de bajo impacto. Sin embargo, sí alarmó a los habitantes del sector, a los transeúntes y también a los conductores que transitaban cerca de las seis de la tarde por este punto. Un punto muy transitado de la ciudad de Guayaquil. Se conoce que presuntos extorsionadores habrían dejado este artefacto explosivo por la puerta del parqueadero. Nuevamente, este supermercado vuelve a ser blanco de los extorsionadores. La Policía Nacional llegó al punto para tomar procedimiento sobre este caso. Sin embargo, se conoce que los propietarios de esta cadena de supermercados ya han pedido en reiteradas ocasiones el apoyo de la Policía Nacional para resguardar la zona. Sin embargo, en todo nuestro recorrido que hemos realizado, no hemos visto un solo patrullero de la Policía Nacional y tampoco de las Fuerzas Armadas. Recordemos que estábamos en un estado de excepción y no existe ni siquiera un patrullero de la Policía Nacional ni de las Fuerzas Armadas. La semana anterior, recordemos también que dos guardias de seguridad que prestaban servicios en este punto, en los exteriores, fueron baleados. Uno de ellos, lamentablemente, falleció producto de los impactos de bala y el otro fue trasladado a una casa de salud gravemente herida. Un tercero que se encontraba en el punto pudo librarse de los proyectiles que iban contra estos guardias de seguridad. Este supermercado ha sido, como les indicaba, blanco reiterativo de estos extorsionadores que piden grandes sumas de dinero en efectivo. Se encuentra ubicado también en un punto de alto flujo vehicular, donde las personas van caminando por la vereda, esperando un bus de transporte público a mis espaldas. Ahí, Robelino, por favor, si me puede hacer la toma. Se encuentra un paso peatonal elevado, donde también las personas van caminando a tan solo metros. También existen cámaras de las entidades de seguridad municipal, también con megáfonos, que no pudieron alertar el cometimiento de estos delitos. Sin embargo, cuando nosotros llegamos, sí sonó una alarma porque nos aproximamos a las inmediaciones de esta cadena de supermercados. Pero el accionar de los delincuentes nunca fue detenido por estas cámaras o estos megáfonos que se encuentran instalados. Y la presencia policial, como les venía indicando, es nula casi en este sector, porque no hemos visto durante todo nuestro recorrido a un solo agente policial. Esto se debería a que los propietarios se habrían negado a pagar las determinadas vacunas a estos extorsionadores, que continúan sembrando el terror y también atentando contra la vida de las personas que caminan y pasan por este punto, además de los que se encuentran al interior de este supermercado. Recordemos que ya uno de sus guardias de seguridad fue asesinado, otro resultó gravemente herido. Y así se encuentra la situación en la ciudad de Guayaquil, sobre todo en la vía perimetral, sobre el sector de Lomas de la Florida. Regresamos con ustedes a estudio con más información. Muy buenos días. Gracias, Ricardo. Buenos días. No es el primer ataque del que es blanco este establecimiento, un importante supermercado del sector que abastece lo necesario a las familias. Después de estos hechos, se esperaría en un estado de derecho que haya presencia de la fuerza pública, al menos porque existe un estado de decepción y no porque los delincuentes vayan a regresar y no para hacer operativos en los buses que nada tienen que ver, sino para decirle a la ciudadanía el potente mensaje que hoy ya no existe, que es estamos buscándolos y los vamos a detener. Tema que ya se ha traspapelado y estos hechos se convierten simplemente en las anécdotas de cada semana de esta ciudad. Y también para advertirle a los propietarios de ese supermercado, de los guardias de seguridad de ese supermercado, que este hecho no va a volver a suceder. Es decir, para entregarles a los ciudadanos el mensaje adecuado que nos permita entender que existe garantías para seguir viviendo. Pero cuando suceden atentados, asesinatos y al día siguiente no aparece nadie, el panorama sigue siendo desolador, el mensaje que la ciudadanía recibe es, señores, cálmense como pueda porque acá estamos ya desbordados. Y eso parece, porque lo vemos todos los días después de atentados, secuestros y asesinatos, hay un silencio que realmente desespera y que hace que la ciudadanía continúe viviendo en su sobra, esperando simplemente qué es lo que pueda pasar durante esta jornada. Y cruzando los dedos para que si llega a suceder algo, no caigan familiares, no caigan amigos, no caigan ellos mismos. ¿Podemos vivir realmente en esta incertidumbre? Sobrevivir nada más queda porque además de eso, los resultados ante este silencio y la falta de respuestas, es que los locales cierren. Entonces cada vez más nos estamos quedando sin estos espacios, sin lugares donde poder comprar los productos, sin farmacias, sin panaderías, sin tiendas, sin absolutamente nada. Centros médicos. Centros médicos también, iglesias, escuelas. Sencillamente para quedarnos encerrados en la casa y ni siquiera ahí uno está seguro. Es realmente preocupante lo que ocurre y más preocupante aún el silencio de nuestras autoridades. Señor gobernador del Guayas, ¿dónde está? ¿Por qué no sale a referirse sobre estos temas? La ciudadanía está preocupada de esto que ocurre y que trastoca su día a día. Día algo por lo menos. 6 de la mañana con 8 minutos y 5 presentaciones.